Inversionistas árabes se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería con el fin de realizar una importante inversión en nuestro país. Además, cuentan con un proyecto que consiste en el apoyo a pequeños productores. Los productos que estarían en el interés de los inversores serían arroz, soja, maíz y caña dulce. Tenemos la intención de apoyar a los pequeños productores, ya tenemos un proyecto elaborado, apoyar a los pequeños productores y comprarles su producto para la comercialización. ¿Qué sería el proyecto básicamente? Agricultura, ganadería, todo lo que es agricultura en general. ¿Ustedes estarían interesados en materia prima, en producción ya industrializada? Tenemos ya algunos comités y cooperativas de consumo y producción, que vamos a apoyarles con semillas, con todo lo que es necesario y comprarles de nuevo sus productos. A través de esa producción, nosotros procesamos y mandamos afuera. ¿Cómo surgió la iniciativa de llevar a cabo este negocio con el Paraguay? Yo vivo aquí hace dos años y entré en contacto con un grupo técnico que trabaja con los campesinos. Y a través de esa revista, nosotros llegamos a elaborar un proyecto, un proyecto de 200.000 familias que tenemos en la mano, y de varias zonas, de San Pedro, de Cadideyu, Caguazú y todo eso. ¿Qué le parece la producción paraguaya? ¿Por qué eligieron Paraguay? Eligimos Paraguay porque Paraguay tiene mejor producción en ese momento, más de la carne, que es muy bien visto en el mundo. Y arroz, Paraguay, a través de muestras que mandé también allí en Arabia Saudita, mejor arroz en ese momento tenemos en Paraguay. Ya se había enviado a Arabia Saudita hace unos meses atrás muestras de arroz y bueno, salieron muy contentos con eso, están muy interesados en llevar el arroz que producimos. También estuvieron viendo lo que es nuestra carne, muy preciada por cierto, que también están muy interesados. Estábamos hablando de lo que es nuestra producción de pollos, también ellos buscan un poco lo que es el pollo convencional que nosotros tenemos y también el pollo casero, hablan también de pollo casero, que es criado un poco más natural. Y la parte ovina, que hay mucho por desarrollar todavía en nuestro país. Es muy importante esto, como dije, no solamente por la parte productiva, sino de acuerdo a lo conversado. Ellos están interesados también en invertir en otras cosas dentro de nuestro país. Entonces vamos a acompañarlos para que visiten otros ministerios, para hablar con otras áreas, a ver qué es lo que pueden hacer, que están demostrando un gran interés hacia nuestro país. Hemos conversado de la gestión del nuevo gobierno que da garantías al mundo entero como para que puedan venir hasta nuestro país y apostar por nosotros para poder trabajar y como dije, invertir un poco su dinero. Posterior a la visita del emisario vamos a tener, si Dios permite, las visitas ya de los príncipes, que también están queriendo conocer nuestro país, para interiorizarse más de lo que es. Actualmente están en proceso de gestión para el comienzo de sus actividades, que se prevé para inicios del 2019. Cabe destacar que la inversión asciende a 250 millones de dólares.